Humberto, ¿cómo ves que compañeros tuyos se han, bueno, desde hace mucho tiempo... Sí, que han tomado partido, ¿verdad? Exactamente, estrategia... Mira, es que yo creo que todos tenemos, todos tomamos partido. Tú ya debes haber tomado tu partido. Pero el voto es secreto, ¿no? El voto es secreto y así se debe mantener por una cuestión, pues, misma que tiene que ver con la democracia. ¿No? ¿Para qué? Pues para que no me intimide nadie y yo vote secretamente y vaya y diga, no, para mí el bueno sí es este. ¿Listo? En cuanto a que están, bueno, son candidatos para puestos públicos. Ah, candidatos. No, no me parece bien, no. Hay mucha gente ahorita, mucha, 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 muchas personas. Ni los políticos mismos están preparados, ¿eh? Ni los políticos. O sea, los políticos ya se la saben y entonces mano negra por acá, mano negra por allá. Y resulta que te dicen, te prometen muchas cosas siempre en campaña y a la hora de la hora no, no las han cumplido, ¿no? Así que no creo yo que, digo, ya tenemos un futbolista que es este gobernador. Teníamos senadores y diputados a varios compañeros nuestros, actores y alcaldes. Entonces, pues no sé si lo, ojalá que lo hayan hecho muy bien, ojalá, porque todos podemos prepararnos para hacer bien las cosas. Yo fui presidente de la ANDI. No tiene nada que ver con la política, tiene que ver con un gremio actoral y con la propiedad intelectual. Pero obvio, para que yo fuera presidente seis años de eso, que me tuve que arropar con mucha gente, en este caso, abogados, compañeros, mucha, mucha gente que te mantiene informado y que te pone la brújula en la mano para hacer bien las cosas, ¿no? ¿Te ofrecieron un partido a ti? No, nunca, afortunadamente. Cuando estaba en la ANDI, sí, por ahí, pam, me cayeron unas propiedades de, ay, por qué no se lanza por aquí, ay, por qué no se lanza. Pero es algo que no me interesa, porque no me siento capaz de eso. O sea, no soy una persona capaz de entregarle mi vida a, soy capaz de entregar mi trabajo, lo que yo hago, a México y hacerlo por México. Y creo que todos lo tenemos que hacer, pero no soy una persona que esté capacitada para manejar una alcaldía.